El vandalismo y la violencia no se justifica por ningún medio. La policía viene analizando los videos de los disturbios que generaron los militantes del Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Honradez y del Partido Aprista Peruano en los exteriores de la ODP para denunciar un supuesto fraude. Obviamente en ese camino estamos, no vamos a permitir que procedan a alteraciones del orden público, agresiones a las personas ni efectúen daños contra la propiedad. Gentil explicó que el uso de gas lacrimógeno para replegar a los apristas en horas de la noche fue necesario porque estaba en peligro la integridad de los agentes y del personal de la OMP. No se descarta que haya habido delincuentes infiltrados. Nosotros hemos estado hablando con los representantes de los partidos políticos y les explicamos de que hagan una protesta en el marco de un ámbito pacífico, sin agresión, sin alterar el orden público, sin invadir la vía. Comenzaron a lanzar botellas de vidrio, huevos, piedras al personal policial y en circunstancias que circulaba un vehículo procedieron a apedrearlo. Esto ameritó que ya se intervenga con mayor firmeza a fin de evitar nuevas agresiones y otros hechos que puedan alterar el orden público. Tanto Gentille como el coronel César Vallejos, jefe de la Divicaj, cuestionaron a los líderes políticos que asusan a la población. Claro, definitivamente. Nosotros somos una entidad que lo único que hace es hacer cumplir la ley, aparte de que la respetamos y la cumplimos también. Y estarían utilizando siempre algún mecanismo o alguna herramienta para poder frustrar o truncar algún resultado que pueda darse, que definitivamente nosotros no tenemos ninguna precisión sobre ello. También hubo medios de comunicación local que causaron alarmismo y de manera irresponsable vendieron la imagen de una policía corrupta. Gracias.